Gente, estamos en la segunda parte, perdonen si ya caímos, total, no tenemos armas por ahora, bueno, a Rodri le acaba de tocar la Thompson Y te dejé una, tonta Ah, ¿me la dejaste? Sí, te dejé una Gracias Perdón, tonta, que tuve que estaba dando con mi papá Sí, no importa Bueno, ahora, ahora la partida Sí, gente, vamos, intentaremos ganar por el pase de Rodri Sí, o sea, eso me pone muy motivado para seguir jugando todavía Sí, ¿verdad? ¿Qué, qué? ¿Verdad, capitán, de combate? Eh, obvio ¿Ahora? No, es súper, era mío, era mío, era mío, ¿verdad? Eh, ¿a esto te sirve más a vos porque sos más verde? Ah, un cofre con patas ¿Qué, como un cofre con patas? Sí, acá está Espérame Espérame Pues se van a romper, ¿no? Brazo ¡Uuuh! ¡Quema! Qué cara genio ¡Vos también tenés son son, son tranquilos! Che, 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 allá hay gente tranquilo listo total son tengo dos balas listo tranqui yo poderé solo intentaré lo máximo lo máximo lo voy a hacer contra no lo hice igual no que bueno gente reentren a la